Listo, mientras todos alistan su obra literaria, vamos con la canción del golpeteo, listo, y dice Si golpeo, golpeo, golpeteo, mis dos manos suenan así Si aplasto, aplasto y aplaudo, mis dos manos suenan así Vamos, si cruzo los dedos, los dedos, esto se parece un puerco espín Para afuera, para afuera, juego con mis manos así Muy bien, listo, precioso Vamos al trabajo, por favor Ayer me quedé en la página ciento... déjeme ver, déjeme ver, que la memoria falla La ciento trece, ¿sí? Hoy me toca la ciento catorce ¿Dónde está el pulpo con gorrito de fiesta? Búsquenle esta página Ya, listo, listo No, 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 no es un gorrito de fiesta, solo que tiene ahí como... Listo, ya, listo, ya, listo, perfecto, ya, muy bien En esa página, por favor, usted va a encontrar, déjeme ver, que va a encontrar Ya, déjeme ver, vamos a encontrar solo dos cositas, mientras yo leo, ¿escuchará? Ya, escuchará, va a encontrar dos po de pollo Ya, solo dos, no importa si hay más Y va a encontrar una pa de pala, nada más Ya, dos po de pollo y una pa de pala, nada más Yo sé que hay más, no importa Solo va a encontrar de esta po de pollo, dos Voy a ponerle acá, dos Y de la pa de pala, solo unita Yo sé que hay más, pero solo unita Para no demorarnos, porque el trabajo que viene está un poquito largo Escuche, escuche el relato Ya, atentos Peces de todo tipo, además moluscos, gusanos, crustáceos y esponjas Estaban sentados en sus pupitres De roca Esperaban la orden de su maestra para ir al salón de actos de la escuela Obviamente para la fiesta Ese día de fiesta, la señorita Medusa, profesora de gimnasia del plantel Cumplía nada más que seis años Estaba grande Una larga vida para un animal marino de su tipo Los peces y los crustáceos viven menos tiempo que nosotros Entonces para ellos seis años era muchísimo tiempo Muchísimo, muchísimo Vuelvo a compartir mi hojita En la siguiente En la 115 En la 115 Usted va a resaltar tres P solitas Solitas, tres Ya, solitas tres Con ninguna vocal Así que puede estar en cualquier sitio Ya, dejo de compartir tres citas Y continúo con la lectura La directora Doña Delfina La más sabia y vieja de la recife Había organizado el agasajo E invitado a todos los peces de las escuelitas De las colonias cercanas Era una mega fiesta Solo tres P, Annie, por favor Al mediodía llegó un grupo de peces ballesta ¿Tres P y qué? Solo tres P, nada más mi amor en esa hoja Un grupo de peces ballesta Trajeron como regalo para la homenajeada Una fuente con deliciosas algas Hoy le voy a enseñar a dibujar las algas Para que coman los peces Más tarde llegó el pez emperador Quien fue la admiración de todos Porque su traje negro tenía unas líneas azules Moradas, blancas y amarillas Él también trajo un presente Llamado planctón Es una comida también para peces ¡Listo! Verá que en esa solo encontró tres P Estaba facilito Ahora me voy a la última de hoy La 116 Está larguísimo el texto Pero a usted le voy a hacer encontrar facilito Vamos a ir repasando los sonidos conocidos Ya repasamos la P Ahora quiero que cuente Profe Dígame Dylan Matías ¿Qué libro es? No sé cuál Que mi hermana y mi hermana Dylan Matías es el cuento grande Pero ellos no deben saber Usted debe saber Porque es un libro Es el cuento grande Página 116 Dylan Matías Quiero que en esta encuentre Verá Va a encontrar Una más de mano Mirará Aquí le pongo Va a encontrar una más de mano Va a encontrar una me de mesa Va a encontrar Una Déjeme ver si encuentro otra más Para ponerle Una me de mesa No, solo esas dos Va a buscar una más de mano Y una me de mesa En la página 116 ¡Listo! Y yo continúo con la lectura Dice Acompañando al pez emperador Llegaron los Las temidas gallinas de mar Llamadas así porque estaban Cubiertas de espinas venenosas ¡Ay! A tener cuidado Los demás peces comentaban En voz baja No se sienten cerca de ellas Porque pinchan con púas Sus trajes También acudieron los peces limpiadores Quienes en cambio Fueron recibidos con aplausos cariñosos Porque se encargaban de dejar limpias Las aletas y la piel De los peces Y no les cobraban nada Vea Así como había las gallinas Que asustaban por sus espinas Habían los peces limpiadores Hasta ahí dejo la lectura Y por favor Vamos a la parte de trabajar Esta era su tarea del día de ayer Que la mayoría no me ha enviado esta tarea Debía ser en plastilina Para una parte del mar ¿Sí? Y ahora Mire Esto de acá Le prometo que lo vamos a hacer Al finalizar el año Es un plegado Origami se llama esto Mire Yo lo tengo acá Pero lo veo demasiado complicado Para ustedes Así que lo haremos fin de año Le dije que voy a unir dos actividades La del cangrejo Y la de la tarea La vamos a hacer ahorita ¿Sí? Necesito que cierre por favor su cuento Y me coja una hoja blanca Una hoja de reciclaje Porque vamos a dibujar La parte del mar Usted va a aprender a dibujarme El plantón Va a aprender a dibujar las algas Va a aprender a dibujar peces Y el cangrejo Obviamente Listo Vamos para allá Téngame listo Cerrado el cuento por favor Y tráigame la hoja y el lápiz De mar adentro y mar afuera Listo precioso Vamos a empezar Le comparto mi hojita Ya Aquí tengo mi hojita Voy a borrar lo que no necesito Muy bien Voy a dibujar la hoja ¿Por qué? Para que usted se guíe en los espacios Usted no dibuja nada Por favor Su hoja está en forma horizontal Acostadita su hoja Listo ¿Ya? Listo mi hoja Ya está lista Mire lo que va a hacer Escucharame En la tarde Su tarea va a ser Pintar la mitad De arriba Listo Esta línea divide el mar Afuera Y el mar Adentro ¿Ya? ¿Verá? Ya está el mar afuera Usted le pintará Como usted lo puede ver Los que se han ido a la playa O puede ver en la computadora Cómo se ve el mar por encima Y en la parte de abajo Voy a dibujar ¿Listos? Empezamos En la parte del mar Adentro siempre usted va a encontrar arena Mire voy a hacer una línea ondulada Observe Ya Listo Todo esto que estoy señalando Va a ser arena Haga por favor Mirará que ocupe toda mi hoja Toda la mitad que voy a dibujar ¿Sí? Ya Muy bien Eso Ya Téngale nomás la hojita Muy bien Ainhoa Las algas marinas son facilitas Mire Son facilitas Se las representa con líneas onduladas Mire Son como unas hierbitas Son como las hierbitas que comen las vaquitas En la tierra En el mar en cambio Hay Algas marinas Y este es el alimento de los peces Ya Mire Eso Vamos Dibuje Dibuje Listo Listo Ya Muy bien Muy bien Listo Le voy a enseñar A dibujar peces ¿Sí? Vamos a dibujar dos modelos de peces Listo Recuerde que esta línea Me deja ver que acá está el mar Dentro del mar Ainhoa Seguimos Observe por favor Como se hace un modelo de peces ¿Sí? Observe por favor Primero mire y luego hace Línea curva Haga por favor Dilan Matías ¿Por qué está con regla? Todo estamos a mano Y línea curva Mire Ya se formó el pescado Es facilísimo el pescado Aquí le voy a hacer la carita del pescado Su ojito Muy bien Y aquí le voy a dibujar unas bolitas Porque va saliendo La respiración del pescadito Vea Eso Excelente El pescado para moverse Necesita aletitas Una aletita Dos aletitas Ya No se olvidará de hacerle las aletitas Para que pueda nadar el pescadito Mati ya terminó de hacer el pescadito ¿Verdad? Mati Mira donde ya estoy Yo no veo cerca tu hoja No quiere ver la película Mati No quiere continuar la película hoy Bueno Vamos Ya estamos Erick Leonel ¿Sí? Listo mi amor Vamos con otro modelo de pez Le voy a enseñar otro modelo de pez Listo Observe por favor Al frente le voy a hacer un óvalo Ya Hágale al óvalo Ya Muy bien Listo Está hecho el óvalo Ahora observe por favor Estas aletas son distintas Mire Línea curva Y línea curva Ya Estas van a ser las aletas de ese pez Listo Acá otra vez Porque recuerde que tiene dos aletas Línea curva Y línea curva Ya Le voy a hacer la boquita del pez Este es otro modelo de pez Y atrás también necesita aletitas para moverse Mire Línea curva Otra línea curva Y otra línea curva Su ojito Ya está Este es otro modelo de pez Otro pescadito es este Ya Y también Va respirando por el agua Listo Y debíamos aprender a hacerle al cangrejo ¿Verdad? Muy bien Ahí no Está conmigo Excelente Eso Dígame ¿Y sabrá usted que hay pez luna en el mar también? Ah, qué bueno Debe haber, mi amor Debe haber Hay tantas clases de peces Listo Y la comida del pez luna es la medusa Ah, caramba Gracias por informarnos, mi amor Muy bien Come medusas el pez luna Ya aprendimos algo nuevo Gracias, Mateo Listo Vamos con el cangrejo Al cangrejito Pongámosle acá cerca del Cerca de la orilla Cerca del mar Para que pueda respirar Porque el cangrejo pasa adentro Y fuera del agua Listo Voy a hacer un óvalo Ya Vamos con el cangrejo Vamos Eso Recuerde que los ojitos de mi cangrejo son largos Largos Ya Listo Ahí están los ojitos del señor cangrejo Se va a parecer al don cangrejo El bob esponja Ya Acuérdese que el cangrejo tiene unas patas grandes Unas tenazas Ya Aquí le voy a poner las tenazas Va Así Agarrando todo con las tenazas Eso Y tiene acá Otras patitas Que le sirven para caminar rápido Ha visto usted el cangrejo El cangrejo Camina hacia atrás Listo Ya Entonces con esto Usted En su tarea de la tarde Lo único que va a hacer es pintar ¿Echo? No Sí Michelle También los cangrejos Cuando Cuando ve a alguien en la playa Les pica Ah Si los molesta Claro Pero si no Más bien se asustan Y se esconden Listo mi amor Vamos Eso Termino de trabajar Mati ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede a Mati? Se olvidó el código de convivencia Mati Listo Mire Mire Termino de trabajar Y su tarea en la tarde Lo único que será es pintar ¿Echo? Ya no tiene que hacer Ya no tiene que hacer plegado Ni nada Dígame Mateo Y sabe En cangrejo tiene Diez patas Ah ya Dibujarle por favor Las diez patas Por favor Lo sé Sí Ainhoa Este es el único deber Que tenemos O no Este deber Y recuerde que tiene Casita de cuadros Y casita de líneas Nada más Sí Profe Sí Profe Dígame Erick Lionel Y sabía Y sabía que también No hay un cangrejo Fantasma No No sabía ¿Por qué se llama Cangrejo fantasma? Es que tengo unos ojos Más largos Ah ya No sabía Gracias por informarme Erick Lionel Listo Dejo de compartir ¿Verdad? Ya Muy bien Terminado Eso Terminado Ya Excelente Déjeme Tomarle una fotito Para enviarle a Renata Que se iguale En la tarde Y Continuamos A ver Dónde están El grupo de los preciosos Ya la encontré Déjeme enviar la fotito Y recuerde que Esto Equivale a la actividad Déjeme ver Qué actividad es de su tarea Equivale a la actividad Cuatro De la obra literaria ¿No? Esta será El pintar este dibujo Equivale a esa tarea Número cuatro Listo Precioso Sabe Terminada la actividad Aguardar y ordenar Cada cosa en su lugar Un lugar para cada cosa Y cada cosa en su lugar Nos despedimos Chao 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 Mañana Volveré Me voy a mi cuartito Voy a descansar Y por la tardecita Y por la tardecita El deber haré Chao 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 Mañana Volveré Besito Que Dios los bendiga Acuérdese Comer todo Ayudar en casa Y descansar Temprano Para que mañana A las siete y media Le decía Que lo más importante Para mañana Es que usted Se levante Temprano Desayune Y a las siete y treinta En punto Este en clase Hecho Muy bien Chao Chao